Según informó la policía, un joven de 21 años perdió el control de la camioneta que conducía y volcó, quedando en posición invertida. En el lugar trabajaron bomberos, policía y la ambulancia. El tránsito de una de las manos debió ser desviado por la banquina durante varios minutos hasta que el rodado pudo ser removido de ese espacio. El conductor, según informaron fuentes policiales, es oriundo de embalse. Fue trasladado al dispensario local y de allí al hospital de Papirón para un mejor control, pero no habría sufrido lesiones. El rodado registró daños importantes. Por otro lado, y también durante el fin de semana, un patrullero del Duar divisó a un hombre ahogándose en las aguas del dique Los Molinos. Esto sucedía el domingo, 12 de diciembre. El comisario inspector, Martín Castro, expresó que personal del Duar y Náutica estaban patrullando en la zona cuando viven a un hombre caer de su moto de agua desprendiéndose su chaleco salvavidas. La patrulla rescató al hombre y se lo asistió. Se encuentra en buen estado de salud.